hola amigos que tal como están soy alejandro estamos en la academia de héroes otra semana más vamos a ver si me toca algo bueno me había olvidado no sé cuánto tiempo me olvidé creo que varias horas ya tenía listo la invocación aslar ok seguimos entrando ya no sé qué espero o qué es lo que quiero no sé la verdad es que necesitaría algo amarillo no amarillo yo tengo creo que algo verde hace rato no me salió algo verde en fin nos estamos viendo en otro momento en otra invocación gracias por ver gracias por estar ahí no olviden suscribirse y todo eso chau para una copia de este episodio mande 25 dólares a la estación